¡Qué lindo público! ¡Muchas gracias! Quiero que le den un aplauso muy fuerte a nuestra orquesta bajo la dirección del maestro Jorge Lavoie Maravillosos músicos Nuestro coro Michael, Laura, Félix Y sobre todo a ustedes, amigos que han sido nuestro pasado, nuestro presente Y nuestro futuro Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor Que tu amor es mi canción Acompáñame 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 Muy juntos Y en silencio Y en silencio Acompáñame 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 tu mano Acompáñame Siempre serás mi amor Acompáñame 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 Otra, otra Se pueden sentar si quieren Si toma cómodo parado, no hay problema Si un día te sientes solo, cuando no esté contigo Procura recordar lo que los dos vivimos Si un día te sientes solo, no pierdas esperanzas Yo debo volver contigo, me borrando distancias Si un día te sientes solo, no pienses que te olvido Cuando te sientes solo, ponte a soñar conmigo Si un día te sientes solo, recuerda que en el viento Cuando te sientes solo, te llegará mi aliento Si un día te sientes solo, rebusca en tus sentidos Mi presencia y mis cosas, y así estaré contigo Si un día te sientes solo Si un día te sientes solo Pequeña Te digo pequeña Te llamo pequeña Con toda mi voz Mi sueño Que tanto te sueña Te espera pequeña Te espera pequeña De mi corazón ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Anoche me desperté Te revelaste Sudando toda ¿Sabes qué? ¿Qué? Anoche me desperté ¿No me lo dijiste? Con un mal sueño Una pesadilla Estabas en brazos de otra Reías Mordiendo su boca Decías cosas Que no me dices Hacías cosas Que no me haces Estabas en brazos de otra ¿Verdad? Que los sueños son raros Y ahora que estoy bien despierta Vete y cierra la puerta Que mal amada estás Que triste se te ve Parece que no tienes lo que quieres Que mal amada estás Tus labios tienen sed Quizá no sabe amarte Quien te tiene Te falta aquel amor Que día a día yo Te daba compasión A manos llenas Te falta mi sabor Mi piel sin condición Mi alcoba que no entiende De cadenas Palabras, 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 palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 palabras Palabras, tan solo palabras Hay entre los dos Por ti son tibios los inviernos Por ti grita mi corazón Por ti amor, amor, amor Por ti Yo me voy sola, olvidando las horas Y la noche perdona mi testigo Si pues ni testigo, yo me voy sola Yo me voy sola, no me voy a perder sola Y control a mi sola, 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 sobreviviré Porque de amar se me secó la piel Y al darte con mi amor la vida entera Yo ya no soy ni sombra de lo que era El fuego del amor, gracias, se me apagó Diciembre fue mi compañero fiel Y sé que si algo dentro de mí queda Tan solo vivirá, si tú regresas Porque de amar se me secó la piel ¿Cómo decirte? Que tú eres la emoción mejor que me estremece Que tú eres como un gran ciclón en mi presente Es tu amor, mi gran necesidad Mi sostén, mi realidad Difícil de olvidar ¿Cómo decirte? Que mi cuerpo viste soledad Y es tan terrible Que tú has sido mi prolongación Tierra o veneno Que me roba el sentimiento Que me anula la razón ¿Cómo decirte? Con amor te busqué un colmenal Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco me aniquilabas Y presentía Aveja reina Que ambicionabas Aveja reina Una colmena Aveja reina De oro y seda Si yo sabía Aveja reina Venía mi vida Aveja reina Con tal de darte Aveja reina Lo que quería Vanidad 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 Por tu culpa he perdido Un amor Vanidad Que no puedo encontrar Vanidad Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Falsedad Falsedad Pero esa es mía En casi todas tus promesas Solo hay falsedad Tú no te las sabes Falsedad Creyéndote eres el consuelo De mi soledad Mentiras nada más Mentiras nada más En las bolitas de tus ojos Solo hay falsedad 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 Con ella ha destruido Toda mi felicidad Vete con ella Vida Que sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella Vida Y que sean muy felices Vete con ella Mi amor Yeah, 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 yeah Vete con ella Mi amor Soy como la brisa Es el de Will Siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero Soy donde yo quiero Voy sin una despedida Voy a contar La historia De un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Quédate sentada Quédate sentada ¿Dónde estás? Que soy el eco Y nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Martes Dos de la tarde Una vez más Estaré Esperándote En el parque Temblando De nerviosidad Llegarás Llegarás En tu automóvil Me subiré asustada Y nos iremos Ligeros Sin hablar Sin hablar Sin decir Nada Parecerá mentira Que hace tan solo un instante Fuiste volcán Encendido Fui tu mujer Fui tu amante Tú La de los hojasos negros La de boca tan bonita La de tan chiquito pie No me dejes de querer La que eres tan orgullosa Por saber Que eres hermosa No me dejes de querer Tú La que al hablar Tiene el dejo Oye caballero De la tierra que ahora dejo Para quizá no volver Deja Que con ilusión loca Te dé un beso en esa boca Por si no Te vuelvo a ver Esta será la última canción Que canto para ti Ya Lo decidí Lo pensé bien No puedo más seguir así Ni ahora En adelante Cambiaré mi forma de vivir Todo el cariño Todo el cariño tan inmenso Que guardaba para ti Lo voy a dividir Lo voy a dividir Lo voy a dividir Magia blanca en tu piel Me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta Con tu manera de hablar Cuando pasando caminas Todos te admiran a ti Porque eres así Fíjate en mí No me hagas sufrir Oh Magia blanca Magia blanca Que me brujo Magia blanca Tienes tú Me haces rogar Con tu castigar Fue la música Diseñó un camino Me llegó Se quedó conmigo La música Una forma de decir Un motivo de vivir Lo que unió nuestros destinos Fue la música 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 Curo nuestros destinos Música 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 ¡Fue la música! Me cumplió mis dos destinos ¡Fue la música! ¡Fue la música! ¡Fue la música! Me cumplió mis dos destinos ¡Fue la música! ¡Fue la música! ¡Fue la música! Gracias.